¿Qué es la visita del presidente Maduro? Él personalmente, esas son tareas que hacen los funcionarios técnicos. Yo creo que en la Cancillería venezolana hace falta mejor organización y en todo el aparato del Estado. ¿Estas visitas presidenciales necesitan todo un protocolo? No solo el protocolo, no solo el protocolo que creo que lo entendieron duramente con el caso de Rusia. Fue algo lamentable que en el primer momento fuera recibido por un cuarto nivel, un jefe de Estado, y que en todo caso el presidente no ha debido salir del avión. Si no iba a estar el jefe del Estado o el segundo, y si el jefe del Estado no está hospitalizado o algo por el estilo, jamás ha debido atenderlo un cuarto nivel. Una vez pasó algo parecido, recuerdo yo estaba en Moscú con Bureli Rivas, Carlos Andrés Pérez era muy también intempestivo y se presentó en Moscú, y le habían dicho que el presidente no lo iba a recibir. Y eso creó todo un incidente que creó relaciones complicadas. Pero además, por ejemplo, en el caso de China, China estaba preparada para recibir los miembros que presiden la CELAC, no estaba preparada para otros jefes de Estado. Y era a nivel ministerial, no presidencial, salvo Correa. Todo a nivel ministerial, todas las delegaciones, excepto los tres de la Troika, el que ya presidió, el que está presidiendo y el que va a presidir. Costa Rica y... De esos esperaban los tres jefes de Estado, no necesariamente, pero eran los que se esperaban. Ese es el protocolo, ¿no? Allí apareció Venezuela. Y luego, como hemos podido observar, pues no hubo claridad en el cumplimiento del logro, del objetivo que Venezuela se ha planteado. El gobierno nos habla de que hay recursos garantizados, pero si eso fuera muy cierto, sabríamos de números, si hubieran anunciado los acuerdos. No es fácil prestar a un país donde las calificadoras de riesgo, incluyendo la China, han dado señales negativas. Los chinos son comunistas, pero son capitalistas cuando manejan el dinero. Es que yo creo que es la disciplina y la casa. Todo el que tiene una casa trata de que esté bien organizada, de que las aguas negras estén en su sitio, de que las aguas blancas estén en su sitio, de que las cosas funcionen bien, de que los invitados sean bien atendidos. Entonces, yo creo que al país le hace falta, y en particular al gobierno le hace falta, un poco de humildad, un poco de disciplina, un poco de autocrítica. Yo creo que es indispensable, cuando estamos viendo una América Latina con problemas, pero con mucho éxito hay problemas que crecen, porque ahora están bajando el precio de las materias primas, China está comprando menos, el caso de Chile se puede complicar por el tema del cobre, pero todos han tratado de establecer disciplina, inclusión, diálogo, lo vemos en la prosperidad de Ecuador. Fíjate que Chile ahorita que está en su campaña contra Bolivia por el tema de las fronteras marítimas, reúne a presidentes del gobierno de la oposición y a líderes de todos los partidos para ir a mandar mensajes. No creo que es tiempo en ese mensaje de que Venezuela se vuelva a unir en esa grande línea, porque nos conviene tener dinero y mantener la economía. Bueno, yo creo que esta gira, que es una de las giras que más ha atendido temas nacionales, muchas otras giras eran más personalistas, esta gira ha debido haberse organizado con la sociedad civil, ha debido estar el sector empresarial, ha debido estar el sector sindical, ha debido estar la academia. Yo creo que es indispensable el diálogo, lo ha dicho el canciller de Chile y se le ha cuestionado. ¿Por qué el problema con Chile? Usted que tocó ahora el tema porque la prensa le ha dado poca explicación a esta nueva ruta. Bueno, el canciller de Chile se ha unido a la observación que también ha hecho el Papa Francisco de la necesidad del diálogo en Venezuela para evitar situaciones de riesgo que pudieran ser impredecibles. Ese comentario del canciller de Chile se inscribe dentro de los esfuerzos de UNASUR. Bueno, el gobierno ha reaccionado de una manera desequilibrada, realmente lamentable. Más aún cuando Venezuela tiene que trabajar con Chile, debe estar trabajando en este momento con Chile en el Consejo de Seguridad. El hecho de que Venezuela presentara la candidata al Consejo de Seguridad y sean dos por América Latina, no hay como una indicación de que tenemos que trabajar en nombre de América Latina y no de Venezuela. Es la idea. No son voceros de América Latina, pero se supone que representan intereses de América Latina y que si hubiera una situación de emergencia, un voto por un tema de guerra, hay que reunirse con los países de América Latina. Es lo que llaman el grula, los diplomáticos. Es el grula, exactamente. Grupo latinoamericano. En este caso, los dos latinoamericanos que están sentados en el Consejo son Chile y Venezuela, todo este año. Y en este mes preside Chile, de tal manera que es mensual la presidencia. Este mes le corresponde a Chile lo que debería implicar una relación mucho más estrecha entre Venezuela y Chile. Yo creo que, repito, en la mayoría de los temas, en el económico, en el financiero, en el político, falta prudencia, falta humildad para poder dialogar y falta autocrítica. Es fundamental. Yo creo que el país lo está pidiendo a grito. Ojalá usted, que ha sido un profesor de larga data en la Escuela de Estudios Internacionales, que volvieran a la calificación y a los exámenes de concurso para tener esa diplomacia más profesional que ayuda en estos tipos de situaciones internacionales. Bueno, yo creo que señales como esa en toda la administración pública y en todas las organizaciones contribuiría a reducir este éxodo de mentes brillantes que está viviendo el país. Yo creo que es muy poco lo que hay que cambiar si queremos hacer bien la tarea. Porque ahí está el ejemplo de Ecuador, ahí está el ejemplo de Bolivia, para no citar casos muchísimo más exitosos, como Perú, que pasó a ser después de una economía, hablaban de una economía en extinción, pasó a ser la cuarta economía del hemisferio, o casos más exitosos como Costa Rica. En América Latina tenemos ejemplos muy positivos que deberíamos tratar de seguir en el manejo de la política económica y creo que es lo que le corresponde hacer a Cuba para aprovechar un proceso de apertura con los Estados Unidos. No quiero dejar de lado el tema, que es el más importante en la agenda de la diplomacia del siglo XXI, el terrorismo. Calificar el terrorismo, ¿cómo usted lo describe? Bueno, yo quisiera en este momento no calificarlo para no entrar en este debate tan complicado. Por lo menos para tipificarlo. Pero yo sí creo que el tema del terrorismo está generando movimientos muy importantes. Uno, que los países de Occidente empiecen a ver con mayor profundidad el tema de las relaciones con el mundo, la relación con lo diverso, con los terceros. Mundo árabe sobre todo, ¿no? Estos temas que habla el Papa donde es necesario un mínimo de prudencia y de equilibrio al tratar a los demás. ¿Estás de acuerdo con ese tesis del Papa? Yo creo... De la prudencia en la caricatura. Es también necesario en el caso de la religión católica. Se burla demasiado de las imágenes de Cristo y no se tiene un respeto adecuado a las religiones. La propia jerarquía, ¿no? Yo creo que el otro tema importante que esto está generando es la necesidad que el mundo islámico también reflexione sobre su rigidez, sobre su autoritarismo, sobre su falta de diálogo, de comprensión y de tolerancia con el resto del mundo. Hemos visto a los grandes mufti, a los grandes representantes condenar ese terrorismo y separar lo que es el Islam político del religioso. Yo creo que eso hay que bajarlo, ¿no? Porque pareciera fácil decirlo, pero entonces luego vemos que es muy fácil que el islamismo empiece a hablar del Estado teológico, de la necesidad de que los ayatolas sean los que a la vez sean jefes de los estados. Y esa unión, ese esquema tan rígido y tan autoritario, pues empieza a generar serios problemas como los que vemos en Irán. La intolerancia a los nuevos cambios, a la juventud y sobre todo en el tema de género relativo a mujer, la intolerancia es enorme. ¿Por qué la actitud frente a las mujeres tan radical de ese mundo? Bueno, uno podría decir que es una respuesta histórica, pero no tiene ningún tipo de justificación, no tiene ninguna justificación ni genética ni técnica. Yo creo que es una aberración humana que Occidente está aprendiendo a superar gracias al concepto de la dignidad humana indiferente del género. Más adelante vamos a tener un especialista en materia africana, pero de cultura. Absoluto. Porque dirige un museo africano, es el único en América Latina con una gran importancia. Precisamente Nelson Sánchez Chapellín va a estar con nosotros. Usted que es profesor en la cátedra de estudios internacionales, ¿por qué hemos olvidado tanto el mundo africano? Bueno, eso es un grave error y lo han olvidado también personajes tan importantes como Huntington, cuando hablaba del choque de las civilizaciones, la cultura africana como que no existía en esas generaciones. Yo creo que hay un menosprecio a las poblaciones más débiles, lo vemos en América Latina con el caso de los indígenas, la situación de Guatemala con Rigoberta Manchú. Que ha habido documentos de Naciones Unidas muy duro. Totalmente, bueno, por esa es la importancia de las Naciones Unidas, porque nos ayuda a valorar. Uno, la calidad de elementos que hay en la diversidad cultural, a respetar esas culturas, a tratar de convivir con ellas, porque no es la dominación para eliminarlas, sino la posibilidad de coexistencia, el respeto entre las partes. Ahí creo que Evo debería estar haciendo un esfuerzo importante para que la cultura indígena, boliviana, muy rica, con muchos elementos técnicos importantes, pueda convivir y pueda prosperar con los elementos occidentales. Y en América Latina hay una expresión de la africanidad muy fuerte. Absolutamente, desde Cuba, por ejemplo, con toda la población africana. Yo creo que todo eso se inscribe en la necesidad de valorar y de fortalecer los valores de convivencia, tolerancia y respeto que hacen falta en el plano religioso, en el plano cultural y obviamente en el plano político. ¿África hoy en día qué representa en la geopolítica mundial? Oye, yo creo que China lo tiene muy claro. Claro, representa mucho de allí la importancia que China le ha dado a la presencia de la inversión china en África. Es el potencial geoestratégico, es el potencial en recursos humanos y alguien pudiera decir es el potencial en oxígeno y en agua dulce. Tanto el África francesa como la inglesa, fundamentalmente, o el África del Norte, son realidades que tienen muchísimo que dar también a la comunidad. Absolutamente, que tienen mucho que construir, que tienen mucho que aportar en materia ecológica. Muchas zonas que han sabido respetar la diversidad del ecosistema y eso es una lección que también tenemos que aprender todas las partes. Hasta ahora tenemos pocas embajadas nosotros con África. Bueno, creo que ese fue uno de los puntos positivos de este gobierno, en dedicarle al tema de África una mayor atención y un mayor relacionamiento. Por cierto, es un profesor de tu escuela, colega tuyo, quien dirige la sección de África en la cancillería. Sí, bueno, ha sido vicecanciller en los temas de África, el profesor Reynaldo Bolívar, sí, claro que sí. Y esa presencia afroamericana, como en Colombia y en otras partes, le ha dado mucha importancia a los afrodescendientes, ¿no? Bueno, y yo creo que además de dar la importancia política, es el respeto que se merece en todas las culturas, que el respeto no es el sistema del apartheid, apartarlos y dejarlos solos, no. Ojo, el respeto es saber valorar su cultura, sus valores y saber convivir en respeto con esa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!